Muy buenas mis polinos, mis polinos, estamos aquí en el segundo capítulo de Resident Evil Operation Raccoon City. Y vamos a darle, antes de nada voy a leer lo que no leí la última vez, que era la información de los personajes que se me olvidó. El anterior era de prueba, para ver si funcionaba todo bien. Funciona bien. Por cierto, está Daku conmigo, está bien calladito. Muy buenas. Muy buenas. Así que el personaje que siempre escojo yo es Vector, reconocimiento. El informe de Vector es totalmente confidencial y se desconoce su verdadera identidad. Fue entrenado en la isla de Rockford, donde se desarrolló en un arte marcial letal y una posibilidad inigualable para reconocimiento. Es un agente secreto y sus logos en batalla solo pueden compararse a los de su maestro Hank. Ya sabéis, aquel tío que se quedó a pelar contra aquel bicho. Yo siempre escojo a él. A ver. La china, For Eye, científico de campo. Christine For Eye, Yamata, es una experta en virología. No tengo ni idea de lo que es la virología. Vale. Virus. Ah, vale. Que empezó a obsesionarse con la ciencia desde muy joven. Se concreta al máximo en su trabajo y cosas como los sentimientos. Los seres vivos o los otros humanos no le interesa lo más mínimo. De puta madre. O sea, una chinita. Es estudiante detallista y siempre ansia saber más. De puta madre. El gordaco, este que me gustaba, eh. Héctor, otro que se llama, bueno, uno es Vector, este es Héctor. Héctor Betway, Gibbons, es un experto en demoliciones de élite que fue expulsado del cuerpo de ingenieros del ejército. Lo único que sabe de ese incidente es que Beltway lleva una prótesis en la pierna. O sea, vamos, que se reventó la pierna porque le apetecía. Es muy dedicada a su trabajo y se nota que le encanta hacer volar cosas por los aires. Es un psicópata, vamos. Y el tercero, que... Bueno, y el cuarto, que podría escoger a otra chica, pero es que el lupo no me gusta. Y este, el traje de esta, tampoco me gusta nada, así que iré al bicho este. Eh... Espectre, Vigilancia. Vladimir Espectre Brodorsky, sería así, Vladimir Espectre Brodorsky, fue espiada y un veterano de la Guerra Fría. Se desconoce el motivo por el que le trasladaron a la sede europea de Umbrella. Es el mejor experto en vigilancia de la USS y entró a formar parte de los lobos cuando los altos mandos de Umbrella se dieron cuenta de que sus habilidades podrían resultar muy útiles. Y muy importante es que... Tengo mi habilidades bloqueada. Que tengo 3000, pero no puedo... No, no, jodes. ¿Te das también las armas? ¿Eh? No, bueno, las armas... ¿Qué te pone? ¿Metralleta con mira láser? O sea, vamos, que... Lo único es... Eh... Nada, no. No puedo comprar nada. Porque... Es verdad. ¿Cómo podía mirar? Ah, con esto. ¿La Matilda? Sí, la Matilda, que es la famosa arma de... La mayoría de los juegos. Vale, vamos a darle. 5... ¡A cara viene el 2! Vamos, el Suicita Squad está listo. Suicita Squad. Sí, pero ese quedaría mejor en el de los buenos. También es verdad. Vale. Vamos con Paraguas, que está cargando. Sí, sí. Bueno, si tienes alguna duda sobre la historia del juego, me preguntas. Lo de la pelea que has dicho antes. ¿Qué pelea? La del Hank. En el primer episodio, ¿no te acuerdas que se quedaba peleando contra el del ojo? Ah, vale. Como decía, no supera a su maestro. Pues eso. No responde... Vale, no sé por qué. No hay... No hay voz. No sé por qué. En teoría no debería haber música. O lo he bajado tanto que no se oye. Yo creo que lo has bajado. Lo he bajado demasiado, ¿no? Bueno, no os preocupéis. Ahora lo subo. Es que el problema es del menú. El menú se sube, pero el volumen del juego se baja. Ahora lo subo. No pasa nada. Leéis, por una vez en vuestra vida, leéis algo que es... Algo que no me gusta a mí, pero bueno. Pero como no le gusta a él, os jodéis si lo hacéis vosotros. Exacto. Bueno, por una vez... Es que tampoco lo he bajado mucho, ¿eh? Que cueste. Yo no escucho nada. No, no, ya, ya. Yo tampoco, ¿eh? Pero nada, nada. Y nos lo he bajado casi... O sea, vamos, que nos lo he bajado casi... ¿A qué le ha pasado como a las World Wars? Que se petó sin creer el sonido. Joder. Te persigue la explosión de sonido. Ya te digo. A ver. Ahora que ha terminado esto. Te voy a dar al pause. Ahora sí. Ahora sí. Se había bugueado. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, ahora estamos en Raccoon City. Me gusta este movimiento. Es un poco estúpido. Pero me gusta este tipo de movimiento que le dan. Estamos en Raccoon City ahora. Bueno, también estábamos antes, pero ahora estamos leyendo. ¿Esto sale en el Resident Evil Remake? ¿Nuevo que sacaron? El 2. Coño, ¿lo coges, hijo? Gracias. En el 2. ¿Que si sale cuál? El equipo este. No, en realidad este equipo tampoco se considera canon. Este equipo. Ah. O sea, es... Lástima. Sí, es una lástima. No podía poner yo aquí el... Hostia, es que no veo nada. No sé. No había lámpara por aquí. Me acuerdo que había lámpara. ¿Cuánto? Posición 1 alcanzada. Posición confirmada. Lástima. Lobos, avanzad a la zona fría. Lobos. Avanzad a la zona fría. ¿Sabes cuánto te sale este como DLC para el Monster Hunter? Monster Hunter. Vaya, hombre. Japonesa, chinita, sin tripas y sin cabeza. ¿Dónde habrá acabado la cabeza? Estarán jugando dos zombies a ping pong con ello. Lo voy a decir. Ah, vale. Puede ser. He oído algo. Ahora subes y lo primero que ves es eso. Hay algo. Preparad las armas. Dios. Sí, sí, ¿verdad? Y eso que no está bien detallado. Vale. Yo estoy oyendo zombies en algún lado. Vale, zombies en esa puerta, seguro. ¿Qué te apuestas? ¿Esta gente? ¿No deberían estar infectados? Hombre, pero si no tiene... Si la cabeza está destruida, no funciona. ¡Hijo puta! ¡Joder! ¡Cabrón! Eso es un manco. No, es que... Eso... ¡Eh! Eso tenía que pasar. Lo que pasa es que... Oye... Hostia, qué guapo. ¿Cómo se ha arrancado la cabeza? Voy a subir un poco la iluminación, si no os parece a vosotros. Que no sé cómo se es la iluminación. ¿Quién no está? De momento, me parece más realista este. ¿Dónde está la iluminación aquí, hijo? ¿Este es el sonido? Ah, vale. Pues es el gamma. Es que no... El efecto de tiros me parece más realista aquí. Eh... El Resident Evil 2 Remake también tiene bastante realismo. Bueno, os dejo disparar a vosotros. Como vi que cuesta mucho matar zombies. ¿Dónde dices? En el 2. ¿En el remake del 2? Hombre, a ver, depende de qué dificultad. Sí. Vale, ahí por ahí. Ahí están. ¡Hola! ¿Qué me ha pasado? ¿Un Call of Duty a un Resident Evil? ¿Un Call of Duty? Hombre. Vale, perfecto. ¿Se desintegra? No me lo parece a mí. Es que, como ya te he dicho, las mecánicas de destruir los cuerpos, aquí no estaban... Mira, ese se transforma. Ese se... Mira, se ha vuelto un Chris Monhar. ¿Un qué? Eh... ¿Cómo decirte? Bueno, ahora es porque esta chica, creo que una de ellas puede infectarlos de una manera. Pero, para explicártelo bien, un Chris Monhar es como un zombie evolucionado. Es más fuerte, más rápido y es rojo. Ah, pero y es más... Entonces, ¿los debería atacar a ellos? Eh... Sí, pero como la he infectado para que nos ayude, pues se dura un poquito. Ah. Qué guay. Sí, nos está. Vale. Por aquí. Este capítulo ya dura un poco más, eh. Esto, aviso. Este dura un poco más. ¡Epa! ¡Nicolai! ¿Qué haces tú aquí? Este va a salir en el 3, este tío. Ah. O malo. O no. O no. Nosotros hacemos las preguntas. ¿Este tío nos sobra aquí? Ahorrad munición. Aquí nadie puede sobrevivir solo. A que mueres. Tenemos una misión. Que tengáis suerte en vuestra misión. Bueno. Están encerrados en el ayuntamiento. Ahora te voy a poner a explicar. A la sala de seguridad y anulación. Cuando se cae. Recibido, mando. Nicolai. Personaje súper importante del Resident Evil 3. Nicolai es de un grupo mercenario al que Umbrella, creo que era Umbrella, envía a la ciudad para ayudar a la gente. Pero pasan, pero pasan cosas. Mira, que no se note que han vuelto a utilizar a la chica. Igualita, igualita. La misma posición, sin cabeza, sin tripas. Ni me había fijado. Sí, verdad. Mira, este también, este también. Pero bueno, a este le falta la tripa afuera. Creo que arriba hay algo. Ah, no. Pues Nicolai es súper importante. Del 3, además. Este juego está lleno de fanservice, eh. Mira. Ah, les ha pegado algo. Eso, eso. Tira hacia adelante. Que te maten adelante primero. Cuño, eso. Qué bien, como va. Vamos, aquí básicamente podrían, por ejemplo, es que mientras estos están aquí, los otros están en la central de policía. Eh, nos vamos a encontrar con ellos también, eh. Ah, vale, entonces no. Más adelante. Pero, a ver, puede ser que ahora no. Pero más adelante sí. A ver, me ha jodido la teoría. A ver, podría ser, eh. Que estén ya allí, eh. No se sabe. Ole, que voy a tirar también una granada porque no se sabe. Madre mía. Estarían estos en Resident Evil 2, lo poco que duran. Los monstruos. Bueno, eh, cuidadito, eh. Que cuando pasamos a una zona bastante jodida, que creo que no es aquí, creo que es en el capítulo siguiente. Pero, oh, Dios mío. Qué jodida era. Bueno, por una vez disparáis, eh. La gente que decía que erais mancos, pero ahora hacéis más, eh, que contra el jefe grande, eh. No sé que le estáis disparando, pero vale. Un razón, ves que habrá por ahí. Puede ser, alguno aquí. Es que está todo oscuro, tío. No hubo una mierda. Alguna puerta de aquí, seguramente. Aquí se supone que hay una puerta, pero no la veo. Yu, tira para atrás. Te la has pasado de lado. No, no, ya sé que es esa, pero era para ver si había alguna puerta por ahí expandida. Esta. Sigue habiendo shooter, eh. Así que. Ah. Eso no me lo esperaba. Ah, molaría que entrasen zombies. Eh, también pasa. Un poquito más, un poco más adelante, pero pasa. Ah, hace gracia que se pegue, se viene aquí a pegarse tiros, mientras hay zombies por la calle. Ahí va. Se me había olvidado la vida. Se me había olvidado. Vamos a contar cuántas muertes llevas. Hay uno ahí, eh. Ahí está. Ahí está. Comando, estamos dentro del ayuntamiento. Esto me da vida automáticamente, la hierba. Snifar hierba. Pilla, se la liga y se hace un canuto. Ah, tío, qué rico. Canuto. Vale, hay que ir por ahí, eso está claro. La metralleta. Vale, ahora entiendes por qué es tan difícil. Ahora entiendes por qué puedo morir más fácilmente, ¿no? Sí. Hijo de puta. Voy a entrar. ¡No! ¡Cabrón! Dios, el cambio de perspectiva. Me matan. Ha matado a un compañero. Han matado a dos, que es distinto. Es que no sé si vienen por ahí. Vale. Me han perdido de vista. ¿Quién me ha disparado? Hijo de puta. Hay alguno por ahí. Es que ¿cómo cambio de perspectiva? Con la vista. Pues no sé cómo se cambia de perspectiva. Vale, a ver si por aquí... ¡Oh! ¡Oh! No te la vistes venir, ¿no, cabrón? ¡No, no, 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 no! Jodido. Hazlo de sacárselo el bracito. Eso, ¿no? Justo, lo estaba pensando, ¿eh? Pero... Te dan. Hostia, está jodido. Se me había olvidado... Se me había olvidado que el juego era jodido, ¿eh? Tres, pero en total ocho. Deja de contar. Hago como estos en el... En el youtuber, que te cuentan todas. ¡Hijos! O sea, aquí estamos del... A ver, aunque las muertes me dan un poco igual. Porque como te dejan en las zonas... O sea, igual me paso esta zona y ya hay un puto de control. En esos juegos generosos. Es que si no, es imposible de pasarse. Si solo faltaría eso, ¿sabes? Hay uno por aquí. Hostia, aquí bien ha quedado este, ¿no? Ahí. En plan para los zombies. ¿Cómo lo quiere usted, señor zombie? ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Cómo lo quieres? Con costillos y costilla. ¿Sabes que es otra vez el mismo muñeco reciclado? Sí, no, es el mismo muñeco reciclado. ¿Qué coño? ¿Nos esfuerzan en hacer muertos? Es que son muchos. ¡Hijo de puta! No te asustan los zombies, pero si... ¡Cabrón! ¡Cuidado! ¡Corre! Hostia, es que... Vale, te vas a enterar. ¡Cubrí! Ya está. Mando, estamos en la sala de seguridad. Debería haber una consola. Usadla para anular el cierre de seguridad. Es la experiencia. Debería haber una consola. Juega a Call of Duty. La consola está ahí. ¿Que voy a jugar a qué? Que jueguen a Call of Duty. Vamos a jugar a Call of Duty. Ahora podréis acceder a la sala de servidores y destruir los registros de la... ¿Por qué te escondes ahí? Es porque me ha rimado demasiado rápido. Mira ese monitor. Parece una grabación de seguridad de hoy mismo. Parece retrasado. Está jugando a Call of Duty. En realidad virtual. Mira quién es. Al ruso. Hostia. Esos son sus amigos, eh. Hijo de puta, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, el listo, el que se iba a salvar, no se salva por tonto. Ahí debería haberle pegado. Un final digno de admirar el suyo, pero tenemos una misión que pude. Ahí están. Van a entrar. Van a entrar. Por eso no me he acercado. No duráis una mierda, ¿no sabéis? Hombre, a ver, son zombies, ¿qué esperas? No están ni... No tienen ni protección. Hay un hierbajo. Sí, hay dos. Mira, las chicas son idénticas. A ver, hay muy pocos modelados, pero están usando modelados originales de... ¿Cómo decirte? Si ves a una zombie con una especie de camiseta roja, ¿no? Que casi se le ve todo el ombligo y todo eso. Ese es un zombie original de hace mucho. O sea, este no, por ejemplo. El policía sí. El policía es original. Esta no. A ver, ¿qué más? Esta tampoco. Vale, el policía sí que es original de los originales. Es una versión original. Está bien. Cuando me refiero a original... Vale. Oh, que viene. Vale, ya empieza a haber zombies y tíos a la vez. Vamos, eso es peor. Bueno, depende. Los zombies también van a por ellos. Te pueden hacer un favor. ¡Hijo de puta, no! ¡Gordo, semoso! ¿Qué susto me has pegado? Me ha hecho gracia ahí, puto, loco. Por ti, se da la vuelta y se va. ¡Tabrón! Está vivo. Es que ese es un crimón hard. O sea, los cabrones. ¿Cómo los llamo yo? ¿Te has fijado que iba sin brazos, no? Sí, no. Hostia, cuenta... Cuenta balas, ¿no? Algo malo viene. No, no, es un arma del que habré disparado seguramente. Hay algo azul ahí. ¿Ahí o dentro de aquí? No, ahí fuera, al lado de la maceta. Sí, sí, no, no. No lo quería coger primero. Ah, no puedo. Tengo... Tengo demasiadas balas de eso ya. Vale, es por ahí. Pero aquí abajo tendrá que haber algo, seguro. Ah, hace gracia eso de tantos zombies. Pero que se den a tiros estos. A ver, son profesionales, ¿no? ¿Has visto? Ya te he leído yo su profesión. Vale. Ya te digo, ¿esto jugarlo con dos? Está muy divertido este juego. O esta clase de juego. ¡Ay, joder, qué susto! ¡Me cago en tu madre! Algún día lo haremos. ¡Qué susto me he pegado! Pasa que este juego hay que jugarlo cada uno en un PC. Ya, ya. Por eso lo digo. Ya. Dios, qué susto me ha pegado el puñetero mierda ese seca, chaval. Te llevan asustando todo el rato. Es que aparecen de la nada de las puertas y... Ah, vale. Fuerte granada activa. Joder, puta. Mira, han tirado otra. Mira, que explote. ¡Han tirado otra! Sí. ¡Cabrón! ¡Estoy sangrando mierda! Hostia, que si sangro... Si sangro me vienen los zombies, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Si sangras, los zombies van a por ti. ¿Lo ves? Mira. Han venido aquí primero. O sea, por eso es bueno hacerle sangrar a ellos. Porque así van a por ellos. Estaría bien coger eso. Suicida. Vaya grito de nena. No, no, hombre, que no hay nada. Balas y esto. Si no hay nada... No, digo de malos. Digo de malos. Ah, de malos. Mejor. Mira, creo que están yendo a por ellos. Porque si no... ¡Hijo de puta! ¡Corre! Deja que los maten los zombies. Mi pregunta es, si un zombie los ataca y los mata, ¿se vuelve a ser zombie? Creo que no. Pero a mí sí que me puede pasar. Bueno, a mis compañeros les puede... Mira. Mira, ¿no ves? Está sangrando, compañero mío. Esta pistola no me ha convencido... O sea, esta metralleta no me ha convencido nada. Que os queréis quitaros del puto medio. Tío, gracias. ¡Guau! No me he muerto yo de milagro. No os voy a dar vida, ¿eh? Os jodeis. Vale. ¿Pero si hay macetas? ¿Pero si hay macetas? Sí, pero con cuidado. Vale. Esta me gusta más. Vale. Sí, échate para atrás. O guarde. ¡Será cabrón! ¿Dónde dispara? Vale, dispara desde ahí al fondo. ¿Quieres salir? Hay una muerta. Sí, mi compañera. Sí que estás ahí. La piróloga. A ver. Levantate. Vamos. No ves, si fuese un jugador... El juego no hubiera acabado. Vale. El tío no sé si está todavía por aquí. ¡Oh! Se lo habrán merendado los zombies. Seguro. ¿Esta puerta se abre? No. Yo llevo disparos. Esa es otra. ¿No escuchas? Disparos. Contra zombies. Seguro. Vale. ¡No! Cabrón. Date vida. ¡No! Me he dado la cura de la infección. Me matan. Me matan. ¿Qué me haces? ¡La granada! ¡Hijoputa! Quita más las balas con la granada. Prácticamente. Vendrán zombies. No, creo que no hay zombies por aquí. Pero eso es el mar. Cabrón. Quítate de aquí. A ver. Eso iba a decir. Si me haces el favor de curar al... al manitas este. Te queda uno creo. Sí, no, que no sé dónde estará. Igual está aquí. Estaba abajo Estaba abajo de tus pies, se supone Bueno, me sigo igual Este es debajo de mis pies No perdamos tiempo con él Parece el equipo de Nicolai Ese enfermo da de comer personas a los infectados ¿De qué va esto? Centraos en el objetivo, esto no es nada nuevo Dispara como un loco y destruye toda la tecnología Prácticamente Ese como el enemigo de Sentry Mierda ¿Qué haces? Que me he equivocado de botón Que quiero mi arma de vuelta, no esta Ah, la invisibilidad te funciona contra los zombies Sí, no, no, claro Pues que equipeen con eso a todos los soldados Pero es solo este Porque, a ver, cada uno tiene una habilidad especial No, digo en el mundo de Resident Evil Ah Cuidado, ves Vale, van a ver, fast Hostia No habrían habido tantos infectados Adiós Uh Qué mierda de saltito a dar Sí Mira, no ves Esa, si tuviera la camiseta roja Sería original ¿Qué haces bailando breakdance, hija? Ah, por culo Cuidado, acá hay un Crimson Sí, ahí está Creo que ese ahora Iba a decir Es amigo mío Pero Lo está pensando Uh Qué mierda ha hecho ahí el bicho No sé Suerte que los Crimson No salen Bueno, creo que se dicen así No sé exactamente el nombre En inglés Pero creo que se dice así No salen los juegos originales Eh, originales, originales No Empezaron a salir en el remake del primer juego Ah Pero por ejemplo en el remake del 2 no salen Menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? Sí Creo que no salen A mí no me suena de que salgan Pero igual en el remake del 3 pueden salir, ¿eh? Esa es otra ¿Y qué explicación le darán? Esa es una evolución Es una evolución del virus El virus evoluciona, ¿eh? Ahora mira menos Que no me vea, que no me vea Me disparen Sí Pero veo que en algún juego de repente los zombies serán inteligentes Bueno, hay variantes del virus, ¿eh? Cubridme Me lo imagináis de repente que hay zombies estúpidos y zombies... ¡Hijo de puta! ¡No! Prefería morir, ¿eh? Prefería morir porque Manes me ha desangrado Y había zombies alrededor Prefería morir ¡Oh! ¡Qué buena! Todos los zombies a por ellos Les ha hecho un sangrado a un compañero mío Bueno, y mi compañero también tiene un sangrado Va, que esta vez no es mejor ¿Por qué hago sangrados? Cuando hago un buen sangrado Pues de puta madre Pero cuando no A ver Ten cuidado que aún hay Vale, quería coger eso ¿Hay barriles explosivos? Sí, sí Y por eso me he matado antes Sin creer Granada queda Ahí viene Granada ¡Granada! 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 Un salto más inocente Prácticamente un salto bastante bonito ¿Está vivo? Sí, sí Ya no Creo que hay más en el otro lado Pero no me voy a arriesgar Así que le den por culo ¡Joder! ¡Hostia! Esta zona Es la sala de registros Muy bien Encontrad las pruebas y deshacios de ellas Esta zona ya verás Estas son las pruebas Ya verás Creo que era esta ¿Era esta no? Suena que era esta Pensaba que era esta Papiros ahí Al suelo Sí, no Son cinco Con cuidado Porque no veo Casi Eso es Y las trampas ¿Cómo no? Si las tocas Mueres automáticamente No, pero Espera Hacen pupa Hacen pupita O sea Cambiar la pistola Para Porque la pistola Casi no la uso Así que para estos casos Igual era Después de esto Cuando hay que volver para atrás A alguno la ha hecho pupa Manto Nos hemos encargado De las pruebas del ayuntamiento Salgamos echando leches Antes de que escape eso Me hace gracia que hay gente No hay guardias aquí Oh, vidita Y orbajos Porros En este canal somos pro Mira esto Pro naturaleza Vale, esto da un arma ¿Cuál da? La metraquedora de salto de puta madre Incendiaria De puta madre Datos Eso no Lo necesito Granadas Oh Es para ahí De puta madre Ah, solo puedo escoger uno Sí, vale Era aquí Era aquí No era antes Era aquí ¿Qué pasa? Nicolai ¿Qué significa esto? ¿Y por qué mataste a tu hermano? Veo que cumplieron su cometido de una manera excelente Igual que vosotros Nicolai Quédate ahí Oh, no Oh, sí Por eso ha pegado el tiro Exacto Bueno Toca correr Toca correr Aquí no hay que matar Toca correr Que es distinto ¿No puedes matarlos? A ver Sí, son infinitos Ah, vale Mierda Puto Nicolai Me ha puesto aquí trampas Vio Está la otra Ah, aquí está No he sido yo, eh Esto paga Ah, vale Hostia Corre Nos están matando a tus compañeros Me están haciendo el favor de entretenerles Esto Hijo Mierda Me infectaron De puta madre Cúrate Ya estoy curado Ya no tengo infección En serio te infectan solo por engancharte Eh, no, pero tardan Vale, ya está Si Nicolai vuelve a cruzarse con nosotros Hostia Lo sentirá ¿No te siguen los bichos? Creo que no Creo que esta parte Están Están ahí Igual debería coger esa vida, tío Cógelo Vaya Corre Eh, y niño Y si la Vale, ya está Vale, vete Deja desencargan ellos El problema es que creo que aquí salían más Vale Vale Si me pongo invisible No me ven Pasan de mí Tranquilamente Vaya Que problema Había muchos aquí Volvete invisible Vale, no Volvete invisible ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? Creo que no le hacía nada Oh, la máquina de escribir Que buena ¿Qué es? Eh, es un coleccionable Ah, vale Sin más Vale, mis compañeros están ahí detrás Terminamos la pantalla Toma Ah, mira Activo durante 15 segundos Vale Activo durante 15 segundos A ver Eh, quiero cambiar la metralleta A ver O si hay una metralleta mejor Vamos Por ejemplo Esta puede ser mejor Mini metralleta Esta mini metralleta Es que no sé cuál es mejor No sé cuál es la que tenía antes Es la que Esta con la que estaba usando Voy a coger esta Por coger Pistolas Pues como que no tengo ya Para comprar Estos no los puedo mejorar Así que nada Y bueno gente Este ha sido El segundo capítulo Eh Manqueando Pero muy fuerte O sea El manquismo es poderoso en ti Aunque Daku ha comprendido Eh Porque el juego es difícil O sea Porque me matan tanto Este es un juego realmente Aunque sea en el modo fácil Es un juego para jugar entre Mínimo dos personas Porque Como he dicho Si te matan Eh Si tu compañero no ha muerto Tienes la posibilidad De que él te resucite Y así no morís Pero Si estás tú solo Y tú mueres Se acaba Se acaba lo que es El intento Es ese problema Por eso es bueno jugar siempre con alguien Pero yo este Me acuerdo que este juego Lo hice en el modo difícil Yo solo Es un momento Un puto amo Para que veáis Y tengo el platino De este juego Eh En mi lista de trofeos Así que Puto amo Otra vez Compártelo Para mostrar la prueba Para mostrar la prueba Y si no Ya lo pasaré Ya lo pasaré Bueno mis gentes Mis felinos y felinas Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Estamos en el siguiente vídeo